Se dice fácil, pero mermar el crimen organizado no es tarea sencilla. Al inicio de mi mandato como gobernador, me propuse que no existiera territorio en el cual el gobernador no pudiera caminar con seguridad y estoy cumpliendo, aseveró Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, durante su visita a San Miguel de Allende. El mandatario añadió que en sus primeros tres años como gobernador, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, han logrado la detención de más de 2.000 personas coludidas con dos organizaciones criminales que aquejan a los guanajuatenses. Horas más tarde a este discurso, en rueda de prensa, el fiscal del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, informó sobre la detención de Carlos N., alias LM1, miembro del cártel de Santa Rosa de Lima. LM1, Chompiras o el Ruco, de 46 años, es originario de la Ciudad de México. Estaba ubicado como un objetivo criminal prioritario al ser considerado un generador de violencia en el Estado. Este fue ubicado y capturado en la ciudad de Celaya y se encuentra a disposición de la autoridad federal, quien le cumplimentó órdenes de aprehensión. La operación se desarrolló en diversos municipios y fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en coordinación con autoridades federales, que dio como resultado la ubicación y captura de criminales, el aseguramiento de armas de fuego y diverso equipo táctico. Entre la historia y el delictivo de este criminal se registra su participación en más de medio centenar de eventos delictivos de las llamadas ejecuciones, donde aparecen mensajes y se alude a su apodo LM1. Además, este sujeto fue capturado con Carlos N., apodado el avión. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.